El Centro Levada de Estudios Sociológicos ha preguntado a los ciudadanos rusos qué opinan de la guerra en Ucrania. El dato más destacado de la encuesta es el amplio respaldo a la acción militar del ejército ruso en Ucrania. Tiene el apoyo del 81% de la población. El índice de aprobación de Putin se ha disparado al alza, un 12% desde febrero, mes en el que se inició la guerra. Incluso una de cada tres de las personas que desaprueban su gestión respaldan la operación en Ucrania. Lo que acabamos de escuchar son unos fragmentos de un mini documental de Daniel Castrezana y Julia Jiménez Torres para el diario El País, en el que se hacían eco de una encuesta que revelaba que más del 80% de los rusos apoyan la acción militar de su ejército en Ucrania y que además la popularidad de Putin se ha disparado desde el inicio de la guerra. Para los autores del documental, entre los factores que más influían estaba el propio sistema mediático ruso. Seguramente Jiménez y Castrezana tienen toda la razón, porque al fin y al cabo todo el mundo forma sus opiniones y sus emociones a partir del sistema mediático, en Rusia y en todas partes. Puede que aquí disfrutemos de más pluralidad que en Rusia, pero es evidente que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en un oligopolio controlado por bancos y fondos de inversión no contribuye a la libertad de información ni a la libertad en general. Todo apunta a que el sistema mediático ruso es pura propaganda, que provee de certezas emocionales a los ciudadanos rusos, aunque por desgracia no es fácil comprobarlo, porque ya no podemos ver con facilidad los canales rusos. Para hacer el programa de hoy, para analizar y poder criticar a los medios rusos como hacemos con todos los medios, hemos tenido que sortear una censura que parece un poco absurda. No ha sido fácil, como digo, preparar este programa, pero hoy hablamos de cómo opera el sistema mediático ruso para condicionar la forma en la que sus ciudadanos ven la guerra. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base. De lunes a jueves, en público. Bueno, hoy en La Base hablamos de Rusia, hablamos de cómo se ve la invasión de Ucrania en Rusia. Para ello contaremos, como siempre, con el análisis de datos con Sara Serrano. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contaremos con Manu Levín para analizar, en este caso, lo que están diciendo los medios de comunicación rusos. Trabajo difícil hoy, ¿verdad, Manu? Efectivamente. Buenas tardes, Pablo. Y vamos a entrevistar a Andrey Kortunov, un politólogo ruso. Y vamos a entrevistar también a Iván, que es el nombre que hemos acordado, con un ciudadano ruso anónimo que tiene familia en Ucrania. Vamos a contar también con Rafael Poc en nuestra mesa de análisis y, finalmente, con Julián Macías en Dato Mata Relato, que nos trae hoy una exclusiva muy interesante. Arrancamos, Lolo. Buenas tardes, Sara. ¿Qué tenemos? Buenas tardes. Pues hoy quería empezar contextualizando la Rusia de Putin. Para ello me voy a remitir a dos textos, un artículo clásico de Perri Anderson, Rusia inconmensurable, y una entrevista al que fue asesor de Putin, Gleb Pavlovsky. Ambas están disponibles en la New Left Review y recomiendo la lectura a todo aquel que esté interesado en profundizar en el tema. Bueno, ¿y qué ha sacado de esos dos artículos, Sara? La primera clave es el rol del Estado en la Rusia de Putin. Desde que Putin llegó al poder, el sector privado ha aumentado del 45 al 60% de la economía y, al mismo tiempo, se ha producido una recuperación de las estructuras estatales. De esta forma, Putin se ha convertido en un árbitro entre el Estado y el capital, gestionando lo que Perri Anderson define como un Estado dual. Un dato significativo es que, a pesar de la popularidad que hubiera supuesto, Putin no revirtió ninguna de las privatizaciones de la década de los años 90. Lo que tengo entendido que se hizo fue expropiar al más poderoso de los empresarios de la era Yeltsin, a Jodorowsky, dueño de la petrolera Yukos, y con esto lo que de alguna forma hacía Putin es mandar un mensaje clarísimo a los oligarcas. Aquí se puede ser capitalista, pero no se puede desafiar al Kremlin. Así es, con este gesto dejaba claro que ningún oligarca creado durante la época Yeltsin podía pensar en desafiar el poder del Estado. Gleb Pavlovsky sostiene que Putin fue quien mejor entendió la llegada del capitalismo al estilo soviético. ¿Qué más tienes? Otro punto interesante es la relación de Putin con el legado soviético. Tal y como señala Pavlovsky, Putin cree que los bolcheviques fueron idiotas al tratar de construir una sociedad justa en vez de dedicarse a hacer dinero para competir con Occidente. Putin considera que la URSS perdió su partida contra Occidente por no haber sido capaz de construir su propia clase capitalista. ¿Y del sistema político ruso qué nos puedes decir? Pues Perry Anderson señala que Putin siempre ha insistido en que la sociedad que gobierna es una democracia, pero una democracia soberana, es decir, una democracia que no es meramente mimética, ni en el interior ni en el extranjero, y que tiene desviaciones propias respecto a las democracias occidentales. Anderson señala que si bien la democracia rusa no difiere mucho de la de Occidente, al menos antes de la guerra, hay algunos elementos disruptivos. Por ejemplo, la Constitución rusa es fruto de un fraude, la falsificación de votos en un referéndum que la propia Comisión de Control de Yeltsin reconoció. Y además, desde la caída de la URSS ninguna elección ha estado libre de falsificación o de coacción. Bueno, de hecho, la victoria de Yeltsin de 1996, que fue recibida con grandes aplausos por parte de la Casa Blanca y de muchos gobiernos occidentales, fue en realidad un fraude electoral notorio. De hecho, 16 años después, el que fuera presidente, Medvedev, admitió abiertamente que había sido el candidato comunista, Shuganov, quien había ganado en realidad las elecciones de 1996. Sí, además la Constitución rusa no promueve una separación de poderes y el poder judicial depende directamente del Kremlin. Claro, apuntalar una democracia representativa con unas bases de legitimidad cuestionable requiere, lógicamente, mecanismos de coerción. Exactamente. Desde la época de Yeltsin, el tamaño de la burocracia se ha duplicado hasta alcanzar más de 1,7 millones de funcionarios. Con Putin, el aparato de seguridad ha crecido hasta multiplicar por más de 12 su gasto. De hecho, el Servicio Federal de Seguridad forma actualmente una red más densa en la sociedad que el antiguo KGB. Cabe entender que esa mano dura del Estado ruso, digamos, se habrá reforzado desde que comenzó la invasión de Ucrania. Sí, según datos del mes de marzo, ha habido un total de 15.000 detenidos en las más de 74 manifestaciones que ha habido contra la guerra en Rusia. Y la represión también ha tenido su correlato en la libertad de opinión, asociación y prensa, ¿verdad? Sí, con motivo de la invasión de Ucrania, las dos cámaras del Parlamento validaron una enmienda del Código Penal, según la cual un ciudadano puede ser condenado con hasta tres años de cárcel si, cito textualmente, osa desacreditar en público el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Además, difundir una convocatoria de una manifestación está penado con hasta cinco años y firmar un artículo de prensa que se desvíe de la línea del Ministerio de Defensa puede acarrear hasta 15 años de cárcel. Bueno, por lo que tengo entendido, antes de que se aprobara esta ley, había ya un decreto que prohibía el uso de palabras como guerra o agresión para referirse a la invasión rusa de Ucrania. Así es. Además, las autoridades rusas han bloqueado un centenar de sitios web de noticias, ocho medios de comunicación han suspendido de forma preventiva su cobertura de la guerra y 19 han preferido cerrar. A esto hay que sumar el bloqueo por parte de Rusia de redes sociales como Facebook o Instagram. De hecho, un tribunal ha reconocido ambas redes sociales como organizaciones extremistas. ¿Y cómo ha evolucionado la opinión pública sobre Putin desde el inicio de la guerra? ¿Tienes más datos que los que aportábamos al principio? Pues según la Organización Independiente Elevada, la popularidad de Putin ha crecido hasta el 83%. El 83% son 12 puntos de popularidad más para Putin desde que se inició la guerra. Sí, para entender este dato hay que tener en cuenta que el apoyo a la guerra es masivo en Rusia. Más del 80% apoya la acción militar del gobierno de Putin. Además, el 43% piensa que fue necesaria para proteger a la población ruso parlante en Ucrania y otro 25% que se trata de una operación defensiva. Para que luego digan algunos que los medios de comunicación no tienen influencia política. ¿Pero ha habido algún tipo de disidencia frente al discurso del Kremlin? Sí, la izquierda rusa ha firmado un manifiesto que pide el cese de la agresión rusa a Ucrania y hace un llamamiento al pueblo ruso para que proteste. Entre los firmantes hay miembros del Partido Comunista, cuya postura oficial es de respaldo a la invasión, intelectuales, periodistas y militantes de izquierda. Otra derivada de la guerra son las consecuencias económicas que están teniendo las sanciones sobre la población civil. ¿Qué datos tiene sobre esto? El gobierno ruso sostiene que 60.000 personas han perdido su trabajo como consecuencia de las sanciones y que otras 14.000 están en situación de vacaciones sin sueldo. A escala macroeconómica, el rublo se debilitó un 20% frente al dólar, pero ya parece que ha recuperado su valor inicial. Muchas gracias, Sara. A ti. Putin es un hombre de la Unión Soviética, es un coronel de la KGB, un tipo preparado, brillante, nos gusta o no nos guste, que tiene muy claro algo que el buen ruso sabe, el poder. El concepto del poder está muy bien definido. Entonces, Putin sabe que tiene el poder y lo va a ejercer. No hace estas tonterías que hacemos los europeos, los estadounidenses, con este presidente que gusta tanto a los progres, Obama, que le dan el premio Nobel de la Paz. Escuchábamos a Maruenda diciendo que, claro, a los progres les gusta Obama y parecía que a él le gustaba más Putin. Manu Levín, buenas tardes. Buenas tardes. Mete cabecera, Lolo. Bueno, vamos a empezar a Capón, escuchando algunas cosas, algunas perlas, que se han podido oír en la televisión pública de Rusia en las últimas semanas. Vasily Zenkovsky dijo, de forma directa, que incluso en contra de su deseo, Ucrania debe ser parte de Rusia. Usted dijo que los ucranianos tienen derecho a un Estado soberano. Pregunto, ¿quiénes son los ucranianos? Llevamos una guerra o una operación militar especial para liberar a los rusos que viven en Ucrania. Nuestro deber es impedir nuestra salida. Y hoy podemos dar un pronóstico preciso. Tendremos que estar en Ucrania 30 o 40 años más, hasta que no cambiemos dos generaciones y erradiquemos esta infección de raíz. Y luego ya veremos. Y luego ya veremos. No debe existir ninguna simbología nacional ucraniana. Hay banderas rusas, banderas del Día de la Victoria. Estamos llevando a cabo una desnazificación. Llevará 15 o 20 años o más. Eso ya lo veremos. En cualquier caso, esos apasionados de este pan bandera, que huyeron a países de la OTAN o cualquier otra parte, no debe serles permitido regresar al territorio del país que actualmente conocemos como Ucrania. Si dejamos una parte de este tumor cancerígeno, aunque solo sea una parte pequeña, esta volverá a infectarlo todo y será otra vez lo mismo. Solo nos queda desnazificarlo todo hasta la frontera polaca. No hay alternativas. No hay alternativas, madre mía, con la tele rusa. Bueno, como ya hemos analizado en otras ocasiones aquí en La Base, la propaganda rusa no habla de guerra ni de invasión a Ucrania, sino de una operación militar especial que tiene por objetivo desnazificar y desmilitarizar Ucrania para proteger a la población ruso parlante en Ucrania, en particular a la población del Donbass, del genocidio que estarían cometiendo las autoridades ucranianas contra esta minoría. En breve vamos a poder preguntar directamente a algunos ciudadanos rusos hasta qué punto esa propaganda ha calado en la población de ese país, pero antes quiero que oigamos algunos testimonios que han aparecido en medios occidentales que mostrarían que efectivamente mucha gente en Rusia comparte el relato de la desnazificación e incluso no se cree que su ejército esté destruyendo edificios de civiles o matando a inocentes. Entonces, escuchamos un momento del reportaje La Batalla por el sur de Ucrania, en el que una mujer ucraniana de Mykolaiv, una ciudad del sur de Ucrania, entre Odessa y Gershon, habla por teléfono con su tía que vive en Rusia. Como muchas personas en esta región, tiene familiares cercanos en Rusia. Cada pocos días llama a su tía Svetlana. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien por allí? Ayer hubo suficientes explosiones como para pensar en irme, pero sabes que es difícil para mí dejar a mis abuelos solos. Es mejor irse porque nadie sabe lo que va a pasar a continuación. Me gustaría mucho saber qué están diciendo al otro lado de la frontera. ¿Van a seguir así? Nada específico. Los nazis torturan a la gente. Muestran en la televisión cómo abusan de niñas y jóvenes. Las violan y abusan de ellas. Olia, simplemente te lo ocultan. Las fuerzas rusas están liberando a Ucrania de los nazis. Es decir, la tía de esta chica ucraniana le dice a su sobrina que lo que le están contando es mentira y que lo que está haciendo Putin es desnazificar Ucrania. Pon el siguiente momento, Lolo, en el que es la reportera la que pregunta. Miles de personas están siendo asesinadas. Muchas personas son heridas. Millones de personas están siendo separadas de sus familiares. ¿Sigues apoyando al presidente Putin? Eso es difícil de decir. Por supuesto. Lo hago porque tenemos información que dice que están liberando a Ucrania de los nazis. En ese caso, por supuesto. Todos apoyan a Putin. Bueno, la mujer es residente en Rusia. Como hemos escuchado, insiste en el relato de la desnazificación. Último momento que vamos a escuchar de este reportaje. ¿Cómo te hace sentir ver que no creen tu versión de la historia? Siento que vivo en una película, en una mentira. Están disparando a nuestras casas. Nuestras casas están siendo destruidas y lo hacen con la creencia artificial de que podríamos estar escondiendo armas y de que somos unos nazis. Básicamente es que según este reportaje, una mujer que vive en Rusia se crea antes lo que le dice la televisión que está viendo que lo que le dice su propia familiar que está en Ucrania. Es un mecanismo cognitivo interesante. Eso parece. En realidad, aunque es bastante fuerte comprobarlo, yo creo que no es tan raro que eso pase. Porque salvando las distancias, a mí me ha pasado también con algunos bulos que circulan por aquí. También sobre ti, Pablo. Algún que otro conocido me ha dicho bueno, ahora que Pablo Iglesias vive en Barcelona, no sé qué. Y yo, que no, joder, que eso es un bulo, que Iglesias no vive en Barcelona. Te lo puedo decir yo que trabajo con él todos los días hace años. Y la respuesta era como, bueno, bueno, yo creo que sí, que lo están diciendo muchos medios. Y yo flipando, en plan, ¿cómo puede ser que te creas antes lo que te dice un periódico de derechas que lo que te pueda contar yo de primera mano? Pero el hecho es que sucede. Oye, Levín, ¿tú no habrás cogido en brazos alguna vez a alguno de mis hijos? Pues cuando se me acerque a uno le voy a decir al pobre que mejor que no se acerque, que me imputa el juez Escalonilla. Ten mucho cuidado. En fin, vamos a escuchar otro testimonio similar al anterior en otro reportaje. Este es el canal de televisión MSNBC. Un reportero entrevista a un grupo de jóvenes ucranianas. Estás viviendo en una guerra y hablas con tu madre, que no está aquí y te cuesta hablar con ella. Dime por qué. Porque vive en Rusia y ve la televisión rusa. Y no cree que las tropas rusas estén aquí bombardeando nuestras ciudades y matando a nuestra gente. ¿Qué cree ella? ¿Quién cree que es bombardeo? Creo que ella no sabe la verdad. Pues otra vez lo mismo. Vemos a una mujer que estaba explicando que sus familiares que viven en Rusia no se creen nada diferente a lo que están cortando a los medios de comunicación rusos y que creen antes a la tele respecto a lo que les están contando sus propios familiares en Ucrania. Es importante decir que lo que hemos escuchado ahora mismo son reportajes y testimonios que aparecieron en medios occidentales que también están sometidos a la más burda propaganda sobre la guerra en Ucrania como hemos puesto de manifiesto aquí en la base ya unas cuantas veces. Así que me gustaría ahora a continuación que les podamos preguntar esto directamente a los ciudadanos rusos a los que vamos a entrevistar para ver hasta qué punto esto es así. Pero dicho esto, teniendo en cuenta el inmenso poder de influencia que tiene un coro mediático con un discurso único y esto es algo que en este programa tenemos muy claro, a mí no me parece para nada descabellado pensar que el éxito de la propaganda de guerra rusa sobre su propia población que mostraban estos reportajes sea real. Os voy a poner un par de cortes más. El primero es un testimonio sobre la represión en Rusia que ofreció hace unos días a Televisión Española una ciudadana rusa contraria a la invasión de Ucrania. Tengo una amiga que fue detenida estaba paseando por el centro y hubo una manifestación se acercó para hacer una pregunta a una de las manifestantes la detuvieron y bueno, la semana que viene va a haber un juicio a otra amiga también la detuvieron en una manifestación y la llevaron a una estación de policía donde 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 a la gente a unas chicas las pegaban las torturaban les daban golpes leían los mensajes en sus teléfonos Yo decidí participar en esa entrevista porque yo quiero que la gente en el mundo hispanohablante sepa que hay ciudadanos rusos que queremos vivir en paz queremos paz y prosperidad para nuestro país y para para nuestros países para los países vecinos Bueno, como no podría ser de otra manera hay ciudadanos rusos que no se creen lo que lo que dicen las televisiones belicistas que están en contra de la guerra y que además se juegan el tipo expresando su opinión Efectivamente lo último que quería que escuchemos es un fragmento de un reportaje del país de hoy mismo al que hacías referencia al principio Pablo Ponlo Lolo y ahora comentamos Este es el mensaje que la población rusa recibe de su líder político Queremos liberar a la gente de este genocidio en el Donbass y Ucrania Esto es lo que les dicen sus líderes militares Los principales objetivos de la primera fase de la operación se han cumplido ampliamente Esto es lo que predica su principal líder religioso Tenemos que ser muy fuertes Me refiero sobre todo a las fuerzas armadas Y así es como les informa a los medios de comunicación Estas imágenes están siendo distribuidas por todos los medios de comunicación ucranios y occidentales civiles a los que supuestamente dispararon soldados rusos La influencia del discurso mediático parece clara Esto es muy interesante porque claro tiene toda la razón el país cuando dice dice que el poder del discurso mediático es absoluto a la hora de condicionar lo que piensan millones de personas Claro lo que no puede ser lo que no vale es decir que en Rusia la gente piensa lo que les dice la tele pero aquí no aquí somos una sociedad de ciudadanos librepensadores a los que no nos afecta en absoluto la propaganda mediática que además se ha intensificado particularmente a raíz de la guerra porque desde los mismos medios que ahora ponen de manifiesto el poder de la manipulación mediática en Rusia que es evidente que es así te dicen sin embargo que si denuncias en España el poder del oligopolio mediático donde buena parte de las televisiones están controladas solamente por dos grupos empresariales entonces ya estás atacando al periodismo y a la libertad de prensa y es verdad que aquí puede haber más pluralidad pero el oligopolio mediático como decíamos al principio es incompatible con la libertad de prensa y es incompatible con la libertad en general así que que lo sepa todo el mundo aquí en la base vamos a seguir denunciando la manipulación venga de donde venga y reflexionando sobre el poder de los medios de comunicación que constituyen uno de los grandes poderes en nuestra época gracias Manu es una persona es un líder implacable pero con las ideas muy claras Putin te dice uno, dos, tres, cuatro y cinco y estás de acuerdo en desacuerdo te parece bien o no compartes o no compartes pero tiene sus prioridades absolutamente claras y marcadas y es implacable en la ejecución desde ese punto de vista a mí ese ejercicio de liderazgo y esa claridad me parece me parece más que notable más que notable y digno de ser reseñada y reconocida quien juegue con Putin a otra cosa está completamente equivocado escuchábamos a José María Aznar bueno tenemos conectado por Zoom a Andrey Kortunov es politólogo es ruso permitidme que salude a Luis a nuestro a nuestro traductor la primera pregunta que quería hacerle señor Kortunov es se ha dicho que los jóvenes rusos históricamente eran muy pro occidentales eso sigue siendo a día de hoy una realidad en Rusia señor Kortunov Dorego Andrey мы хотели вам спросить про русскую молодежь которую обычно нам говорят что они но как бы их мнение очень подчиняется поддержке Востока идеи Востока извините я хотел сказать запада мы хотели знать если вы согласны этим мнением я думаю что российская молодежь неоднеродна как и во всем мире конечно есть много людей которые асоциируют с первым и западом но нельзя забывать о том что в операции на Украине тоже участвуют молодежи но лидем что в этой операции на Украине тоже участвуют молодежи поэтому я думаю что здесь есть разногласия которая отражает раскол в российском общество creo que есть opinión diverгente и я думаю что это также это 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 в частности в различные движения внутри общества русской но в целом молодежь более liberal чем старше поколение она пользуется более широким набором исторических и на парте более adultа и что свои информации тоже более diversы историками даже даже в последние годы мы видели как Россия все больше y más cerca de Europa, en la historia. Pero hay palabras que dicen que en las últimas ocasiones debería haber un descanso, un descanso, un descanso de esta época y un descanso de otra época, de lo que Rusia va a ser самостоятельna. Si la pregunta se refiere a Asia, por supuesto, a todos los países del entorno. Pero lo que todos quieren ir a los mercados británicos no significa que todos se estén asiáticos. Todos los países del entorno están intentando entrar en contacto con Asia, por supuesto, principalmente con China. Es una reconfiguración global que está teniendo lugar. Lo único que si Rusia es capaz de aportar algo especial tendrá éxito en esta nueva fase de relaciones con China. Cuando hablo de algo especial, algo particular, me refiero en especial a esa particularidad europea, esa cercanía histórica de Rusia con Europa. Esto es lo que tiene que traer a China para distinguirse en esa pugna. Sabemos, profesor, que hay sectores de la sociedad rusa que no están de acuerdo con Putin y no están de acuerdo con la guerra. ¿Esa oposición se está expresando a nivel parlamentario o está teniendo vías políticas de expresión en el marco del sistema político ruso? Especialmente, que existe una política y social y una oposición y una oposición de la política de Putin. ¿Puedes saber si esto se presenta en la última semana? ¿Puedes saber si esto se presenta en el marco del gobierno de Rusia? Especialmente, que hay un grupo de agrupción que dice que la operación debería continuar hasta la capitalización del gobierno de Kiev. Especialmente, que Rusia debería ocupar la Ucrania, reformatizarse y, prácticamente, descargarse el proiecte. Especialmente, que hay una perspectiva más fuerte, que es el objetivo de la operación debería alcanzar a obtener un compromiso de la política de luna ucrania, que esta oposición es legítima y que las ciencias de la operación deberían ser limitadas. Bueno, digamos, garantir el estatus de la Ucrania, garantir la demilitarización de la democracia, garantir la derechos de la rusca, pero no cambiar la política en la Ucrania en general. Aquí está la diferencia principal entre los dos procedimientos de la ocurrida ahora. Bueno, no tenemos respuesta sobre si hay influencia en la parlamentaria, pero dice que la diferencia esencial en esta oposición a la guerra y a la operación militar en Ucrania es una oposición principalmente entre dos bloques. Hay un bloque más extremo y, además, esta diferencia tiene que ver con los fines de la operación. Hay un primer grupo que generalmente opinan que la ocupación debe ser llevada a sus máximas consecuencias y que lleve a una total reconfiguración del estatus y del régimen político ucraniano. Y el otro gran grupo de opinión al respecto es aquel que dice que el fin debe ser un compromiso político en el que se negocie una neutralidad ucraniana con respecto a un estatus neutral. Con respecto a la OTAN. Efectivamente. Y también que se mantenga, por supuesto, que no haya un cambio de régimen político. Muchísimas gracias por atender a la base, profesor Kortunov. Hasta pronto. До свидания. André, большое вам спасибо за то, что вы с нами сегодня разговаривали. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. Muchas gracias. Bueno, tenemos también conectado por Zoom a un ciudadano ruso anónimo al que vamos a llamar provisionalmente Iván. No quiere mostrar su rostro. Habla castellano perfectamente. Muchísimas gracias, Iván, por atender a la base. Sé que tienes familiares en Mariupol. ¿Cómo estás viviendo la situación de combates y de destrucción de la ciudad? Buenas tardes, la base. Buenas tardes, don Pablo. Bueno, primeramente, cuando todo empezó, esta operación especial militar, el 24 de febrero, yo recuerdo como si fuera ayer, yo amanecí en una pesadilla porque no podía creer que de verdad esto pasaba, que parecía una mala broma. Yo tengo a mi familia, a mi padre, a mi tía y a mi abuela que viven en Mariupol, en la ciudad al lado de Donbass, el punto más caliente de las batallas. Y bueno, los tiempos que vivo yo y mi madre, que también vive en Rusia, lo llevamos duro porque inicialmente tuvimos contacto con nuestra familia y hablamos e insistimos en que nuestra familia evacúa a Rusia a vivir con nosotros, pero no lo querían hacer porque nadie creía que iba a tardar tanto. Y se quedaron en la ciudad y luego el 2 de marzo perdimos contacto con ellos. O sea, todos los tres desaparecieron del espacio digital y no pudimos contactarnos con ellos. Y llevábamos horas, días, semanas casi sin dormir, investigando el internet, investigando los chats de Telegram, de Facebook, de todas las redes sociales, preguntando a la gente que logró evacuarse de Mariupol a ver si saben algo, si habían visto sus caras o no. Pero así es. Al final la noticia, el regalo, como si fuera un regalo de Navidad. Ayer mi padre se contactó conmigo y me dijo que estaba bien, un poco herido porque estaba todo el rato en el sótano contra bombardeos, intentaba y intenta salvarse, pero dicen que están bien, reciben ayuda humanitaria y menos mal sobreviven. Te quiero preguntar por la opinión que tiene tu entorno en Rusia, digamos, sobre la guerra. Porque no todo el mundo tiene una situación como la tuya, con familiares en una ciudad en la que hay combates. ¿Cómo percibe los rusos de tu entorno de amigos, las operaciones militares y los ataques a Ucrania? Bueno, yo puedo ser honesto y como ya dije, inicialmente todo pareció una mala broma. Nadie lo podía creer, en mi entorno tampoco nadie podía creer. Por ahora yo puedo decir que lo único que queremos es que gane quien gane, que sean los objetivos cualquiera. Lo único que queremos es que la gente deje de morir. Y yo personalmente quiero que mi familia viva y que logra salvarse. Y quiero ver a mi familia, a mis amigos, que también tengo varios amigos ahí. Y en mi entorno ya sinceramente nos da igual lo que está pasando. Lo único que queremos es que cesen el fuego y dejen a la gente vivir en paz. Creemos en diálogo y el diálogo siempre debe ser la única respuesta a cualquier conflicto. En esto creemos. Los países occidentales están aplicando sanciones económicas, en teoría, muy duras contra Rusia. Esto se está notando en Rusia, digamos, cuando vas a un supermercado, a un mercado. ¿Se notan en el día a día las sanciones? ¿Se nota que la situación económica es más difícil en el país? Sí, es verdad. Es verdad, los precios crecen, los salarios no, obviamente. Y ya, ahora yo gasto más dinero en comida esencial, como, no sé, arroz, pan, leche, huevos. Yo gasto casi un doble que lo gastaba antes. Y también se tratará de carencia de café, de medicamentos, de partes, de coches, que los precios van a crecer súper rápido. Y serán, o sea, todo el mundo va a pegar un ojo de la cara por todo, por lo que no está produciendo en el territorio nacional. Iván, tú tienes redes sociales, me refiero a Facebook, Twitter, ¿y las puedes usar normalmente en Rusia? Normalmente no, porque cada vez cuando quiero ver Instagram o Facebook yo tengo que conectarme con el VPN. Menos mal, el gobierno permitió el uso de estas redes sociales, aunque se consideran extremistas hoy en día. Pero menos mal, la población sigue utilizándolas y no está penalizado esto. Pero últimamente yo me convertí más en un espectador que un usuario, porque, no sé, yo no me permito publicar nada. Mientras estamos atravesando esta crisis, este caos humanitario, simplemente estoy viendo lo que están publicando mis amigos, yo no. En las redes sociales hay, digamos, alternativas al tipo de programación de las televisiones oficiales. Me pregunto si hay programas en YouTube o a través de Twitch o de otros, digamos, medios alternativos en los que se esté informando sobre la situación política más allá de la televisión. Bueno, sí hay, pero la cuestión es que poca gente habla otro idioma sino ruso. Y todas las fuentes extranjeras que aparecían aquí, como la BBC o El Mundo, si no me equivoco, si también apareció en Rusia hace un rato, ahora son agentes extranjeros, la mayoría de ellos se fueron del país y ahora los únicos fuentes que puede leer o ver la población son los fuentes en el ruso, obviamente, y son todos pro-rusos y solo de una sola visión. Iván, muchísimas gracias por atender a la base y mucha suerte y ojalá tu familia pueda salir sana y salva de Mariupol. Muchas gracias. Hasta pronto. Legitimidad, el referéndum seguro que es ilegal. Ahora, legitimidad del actual gobierno de Kiev, tampoco. Bueno, estamos ya en mesa de análisis, contamos con Rafael Poc. Te quería preguntar, Rafael, por dos elementos de los que hemos reflexionado con el profesor Kortunov. Digamos, había como dos cosas muy claras, hasta no hace mucho tiempo, respecto a la visión que en Occidente teníamos de Rusia. Por una parte, que los jóvenes eran aparentemente mucho más occidentales que el resto de generaciones, y al mismo tiempo, digamos, una voluntad de Rusia de acercarse cultural y económicamente a Europa. Digamos que esto ya no está tan claro y, digamos, la orientación hacia Asia y el posicionamiento de muchos jóvenes rusos no necesariamente iría en la misma dirección que habíamos imaginado hasta hace muy poco tiempo. ¿Qué opinas sobre esto? No sé, yo me cuesta pontificar sobre esto hace muchos años que no he estado en Rusia, pero me da la sensación de que, y eso lo noté ya la última vez que estuve, que fue en el 2008, en Siberia, que la juventud se ha hecho mucho más nacionalista que antes. ¿Quiere decir esto que comparten el desprecio del establishment político ruso hacia Occidente, hacia todo ese discurso sobre la decadencia occidental, y que hay esa especie de nuevo conservadurismo eslavo, esa especie de neocons rusos, ¿no?, que se comparte todo eso, yo creo que esto ya es ir demasiado lejos. Aquí hay que entender una cosa, y es el establishment político ha desarrollado en Rusia un discurso en los últimos años que yo lo veo como una consecuencia de esto que llamo la Weimar en Moscú, de esta especie de Weimarización de Rusia, un discurso en el que, bueno, hemos oído a Putin que simplemente niega a Ucrania, pero sobre todo lo que afirman es el fin de la orientación europea del país, o sea, un poco dicen textualmente algunos de estos que se ha acabado aquello por lo que porció Pedro el Grande hace 300 años, orientarse hacia Europa, a aprender de Occidente, la ventana hace famosa a Europa, pues que eso se ha acabado y hemos hecho un viraje y ahora miramos hacia Asia, ¿no? A partir de ahí se construye todo este discurso del nuevo eurasianismo, ¿no?, que, digamos, empalma con un proceso objetivo que es el cambio en la cambiación de fuerzas global con una transferencia de potencia hacia Asia, ¿no? Pero, claro, todo esto parece mucho una construcción artificial, una construcción intelectual, digamos, ¿no? Porque la realidad de Rusia, ¿cuál es? La realidad de Rusia, definida por mil años de historia, es, pues, civilización europea. Rusia es un país europeo con alfabeto de tipo griego, lengua, etnia, religión, todo esto son señas de identidad europeas. Entonces, pretender que esto, bueno, pues como que lo vamos a cambiar, ¿no?, que seguimos siendo esto, pero ahora vamos a mirar solo hacia Asia, etcétera, etcétera. Yo creo que es una quimera intelectual, hay mucho de quimera intelectual y que tendrá pocas consecuencias, que este discurso se acabará rompiendo y entrará en crisis, ¿no? Sara. Hola, ¿qué tal, Rafael? Yo quería preguntarte, porque has escrito mucho sobre esto, si existen alternativas a un proyecto nacionalista en la Rusia actual, porque parece que cualquier opción política que quiera algo de impacto necesita sostenerse sobre un discurso imperial ruso, o sea, venga de liberales, de comunistas o, desde luego, de Rusia unida. Sí, una vez más me tengo que empezar diciendo que me cuesta hablar sobre la Rusia actual, donde no estoy, ¿no? Pero, bueno, es el momento del nacionalismo extremo, evidentemente, ¿no? Pero, ¿hasta qué extremo se va a llevar esto? ¿Hasta qué punto la sociedad puede comulgar con este discurso al 100%? Bueno, hay un dato que es revelador. En el mes de marzo, 100.000 jóvenes se han ido de Rusia, ¿no? Y la mayoría de ellos, pues, especialistas, jóvenes especialistas, ¿no? Y parece que los datos de abril van a darnos otro tanto, ¿no? Entonces, esto ya lo dice todo, ¿no? Este nacionalismo, claro, funciona cuando el entorno, ¿no? Cuando el entorno, pues, demoniza a Rusia, la condena por las agresiones que ha cometido clarísimas, pues, se crea una reacción, pues, aún más nacionalista. Pero, claro, llegará un momento en el que esto, creo yo, que tendrá que ser inviable, ¿no? Que tendrá que llegar a un límite, ¿no? Porque el efecto de las sanciones sobre la vida cotidiana de la gente, entonces, apelar al sacrificio, yo creo que será complicado, ¿no? Porque ya lo he dicho alguna vez, no estamos ante una sociedad soviética dispuesta al sacrificio en el altar de los intereses supremos del Estado. Estamos en una sociedad cada vez, pues, más burguesa, para entendernos, ¿no? Y una sociedad de consumo, ¿no? Y, claro, todo esto, no sé hasta qué punto va a ser sostenible en mucho tiempo, ¿no? Yo creo que no lo será, sencillamente. Manu. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Los datos que tenemos, los datos demoscópicos de los que disponemos y que los hemos sacado ya antes en el programa, dicen que Putin sale reforzado por la guerra en términos de opinión pública, ¿no? Incluso a pesar de las sanciones que tenían como objetivo, en cierto modo, bueno, pues, provocar un malestar social en Rusia, ¿no? Y provocar que pudiera haber una contestación social de la propia población rusa frente a Putin. Sin embargo, eso parece que no está sucediendo, ¿no? El rublo, antes nos decía Sara también que ha recuperado su valor y las encuestas dicen que Putin sale reforzado. Entonces, bueno, poniendo por delante lo que ya has dicho, ¿no? De que no estás allí, pero con la información que tú tienes, no sé si piensas que las sanciones están afectando más a la población rusa o están afectando más a la propia población europea y si crees que es posible pensar en un cambio político en Rusia a corto o a medio plazo. A ver, las sanciones, desde luego, afectan mucho más a los rusos que lo que nos van a afectar a nosotros, ¿no? Nosotros estamos sintiendo, pues, un pequeño aumento de precio, el precio de la energía, en fin, los alemanes van a tener problemas con el gas, los italianos, pero ya se están poniendo en marcha toda una serie de mecanismos, ¿no? Ahora los alemanes discuten si tardarán dos o cinco años en poder pasar del gas ruso, pero llegarán a eso, ¿no? Los rusos van a encontrarse con unas carencias absolutamente incomparables, y eso, claro, el rating este de Putin es muy volátil, esto es una cosa que puede cambiar con una facilidad asombrosa, ¿no? Porque todo esto va para largo, es evidente que va para largo, las sanciones van para largo, la guerra mismo va para largo, ¿no? La guerra es el dato central de todo esto, ¿no? Y estamos ya no hablando solo de una guerra entre Ucrania y Rusia, estamos hablando de que se están sembrando las semillas para un conflicto mucho más serio, ¿no? Yo creo que es el dato más peligroso de esta situación, ¿no? Rafael, yo no sé cómo, tengo una sensación como de que en 48 horas la situación cambia por completo. O sea, ayer Europa Press señalaba que el asesor presidencial de Zelensky hablaba de un posible encuentro entre Putin y Zelensky después de que se resolviera más o menos militarmente la batalla en el Donbass, pero dejando claro que esa reunión se podía producir y que ahí se podía discutir, pues, de lo que hemos hablado muchas veces ya, del estatuto de neutralidad con respecto a la OTAN, de Crimea, del Donbass, del Mar de Azov, del Mar Negro, pero al mismo tiempo hoy vemos que ya se habla del uso de armas químicas en Mariupol, que eso, digamos, siempre implica internacionalización del conflicto. Si hay armas químicas, digamos que eso es el marco de que hay países de la OTAN que eventualmente podrían intervenir. Sé que es muy difícil trazar hipótesis, pero, digamos, ves más cerca un acuerdo de paz o una internacionalización de la guerra, que sería, en realidad, la Tercera Guerra Mundial. Hoy por hoy yo veo más el segundo, por desgracia, el segundo escenario. Hay una cosa que es fundamental y es el mal papel militar ruso. Yo creo que está siendo como una especie de incentivo para la escalada de la OTAN. Y aquí recuerdo yo el precedente de la guerra de invierno contra Finlandia, el año 1940, cuando, bueno, el objetivo era también un poco lo mismo, hacerse con un espacio. La frontera finlandesa estaba a 40 kilómetros de Leningrado, entonces se trataba de conquistar territorio para tener una zona de seguridad en la capital más desahogada. Lo que pasó es que los finlandeses los zumbaron a los rusos. Hubo centenares de miles de bajas y el ejército quedó empantanado. Y Khrushchev, muchos años después, dijo que aquella guerra, dice textualmente, animó a nuestros enemigos porque vieron que la URSS era un gigante con los pies de barro. Yo creo que esto está pasando exactamente igual ahora y esto está excitando toda una serie de ambiciones y escenarios demenciales. Porque si el adversario no es tan terrible, a lo mejor, pues sí que podemos. Y se está sugeriendo cosas ya a todos los niveles. Los medios de comunicación están vendiendo la idea esta de la zona de exclusión aérea, que es una insensatez. El otro día leí un editorial del Observer que proponía enviar armas pesadas, ocupar territorialmente, aunque fuera solo Ucrania Occidental, una idea que los polacos, que son los más locos del club, están proponiendo activamente. Dice, bueno, no, que la OTAN no participe, pero nosotros sin la OTAN, la Polonia, solo Ucrania Occidental. Claro, todo esto es peligrosísimo. Incluso esta editorial del Observer hablaba de, bueno, proporcionar tanques y aviones, que eso ya está un poco, forma parte de la discusión habitual, de poner armas, visiles contra barcos en la zona de Odessa para evitar que... Todas estas ideas se están lanzando y el Observer decía, bueno, los riesgos son obvios de hacer esto, ¿no? Pero es que si queremos parar la guerra, las acciones fuertes pueden ser nuestro único recurso, ¿no? Entonces, todo esto es sumamente peligroso, ¿no? Y ahora he visto, por ejemplo, esto es que está por todos lados. El Francisco de Allgemeine Zeitung, el diario más importante de Alemania, titulaba tanques para la ofensiva, ¿no? Tanques para la ofensiva, ¿no? Los tanques alemanes, esos, los Leopard, ¿no? Y el nivel decía que una intervención de la OTAN ya no debe ser tabú, ¿no? Entonces, claro, todo esto parte, ¿eh? Todo esto parte de un hecho real. Y es este mal papel militar que ha jugado Rusia. Si Rusia hubiera tenido éxito con su guerra relámpago, ¿no? Estaríamos todos en Occidente con otro tipo de discursos, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que la debilidad militar de Rusia le va a cobrar una doble factura a todo esto, ¿no? Y esto es tremendo. Luego ya hay otro aspecto, ¿no? Que es otro nivel de reflexión que es qué está pasando en la OTAN, ¿no? Al calor de estas realidades. Bueno, hemos visto que el otro día, el día 8, creo que fue, hubo una cumbre en Bruselas de la OTAN donde por primera vez participaron los ministros de Exteriores de Corea del Sur y de Japón, ¿no? También estaban los australianos y los neozelandeses. O sea, la opción para, aprovechando la guerra de Ucrania, crear una coalición ya de la OTAN contra China, yo creo que está claramente servida. Y esto va a ser, se va a formular en la cumbre de Madrid el próximo junio con el famoso nuevo concepto estratégico de la OTAN, ¿no? O sea que esta guerra ya al final, no quiero decir que lo de menos sea lo que pasa entre Rusia y Ucrania, es terrible lo que está pasando, lo que está sufriendo la población, pero detrás de esto tenemos unos escenarios muchísimo más peligrosos, ¿no? Sea ya por la quiebra de Rusia, que contiene un potencial de caos tremendo, a la quiebra de una gran potencia nuclear, es un escenario absolutamente de pesadilla, sea por cómo la OTAN ante la debilidad militar de Rusia se está fortaleciendo y se está proponiendo toda una serie de metas y objetivos bastante inquietantes también, ¿no? Es inquietante escucharte. Muchísimas gracias por atender a la base, Rafael. Seguiremos aquí analizando la actualidad como siempre. Hasta pronto. A vosotros. Chao. Y llega el momento de Dato Mata Relato con Julián Macías. Mete cabecera, Lolo. Dato Mata Relato con Julián Macías. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes. Creo que hoy nos traes una exclusiva. Sí, bueno, más tarde te hablaré de esta exclusiva, pero bueno, siguiendo un poco con el tema del programa, queríamos comentar que desde Pandemia Digital siempre hablamos de las campañas de desinformación o propaganda. Suelen articularse en una estrategia de triple capa, digamos que viene articulada desde los medios de comunicación, desde las redes sociales y también desde las calles. Y una de las primeras cosas que hizo Putin es controlar estas tres vías para reducir el impacto de las disidencias dentro del país. Bueno, hay que recordar que Rusia, bueno, censuró o puso en dificultades el uso de las principales redes sociales extranjeras como Facebook, Instagram o Twitter. Por otro lado, mediante una legislación de la actividad de los medios de comunicación muy controvertida, que no permitía, entre otras cosas, hacer críticas hacia el gobierno o las acciones bélicas de Rusia en Ucrania, pues de facto provocó la salida de los principales medios extranjeros, pero también el cierre de algunos medios rusos por miedo a las consecuencias legales. Y por último, pues se ha prohibido pues todo tipo de manifestación en la calle. De hecho, se han hecho virales detenciones de personas por sostener simplemente un papel en blanco. Y según los datos que están dando diferentes organizaciones, podrían haber sido detenidas en torno a 20.000 personas. Bueno, a pesar de ello, hemos visto pues importantes manifestaciones en Rusia contra la guerra. Por eso es súper difícil o muy difícil hacer un análisis digital o mediático de la disidencia rusa. Y por eso, bueno, me voy a centrar hoy en una exclusividad mundial, digamos que es la primera vez, aunque hoy también lo desarrollaremos en pandemia digital. Pero precisamente hay alguien que sí usa estas estrategias de propaganda a través de esta estrategia de triple capa en redes sociales, en medios de comunicación y acciones políticas de manera sinérgica. Bueno, cuéntanos de quién estás hablando, Julián. Bueno, pues digamos que después de una investigación que lleva haciendo dos o tres semanas, bueno, pues he demostrado cómo el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, usa de manera coordinada titulares de medios de comunicación Amigos, la difusión de cientos de cuentas falsas para crear tendencias en redes sociales favorables a las acciones de su gobierno. Y esta estrategia se puede, o las pruebas, digamos, las he encaminado en tres acciones principales con las que hace este tipo de estrategia. Bueno, una de ellas sería, digamos, que cada vez que el gobierno realiza una acción política, como una inversión, una obra, etcétera, pues diferentes medios de comunicación publicadas a noticias en sus redes sociales usando el hashtag o la frase, como por ejemplo, primero tú, que es una de las últimas acciones del gobierno en sus titulares. Bueno, poco después, pues cientos de cuentas falsas hacían tweets mencionando estas noticias de diferentes medios usando la misma etiqueta o la misma frase para ayudar a que fuera tendencia. Y esto daba una situación que es poco habitual, que había varios tweets de estos medios de comunicación que a lo mejor tenían 150 menciones y 5 retweets. Y esto normalmente significa que es un tweet desafortunado que están criticando, pero en este caso era todo lo contrario. Y obviamente es algo artificial e inorgánico. Y luego la tercera acción que usaban como patrón y que se puede ver claramente es que a cada publicación de Luis Abinader o de las redes sociales oficiales del gobierno, pues aparecían cientos de mensajes positivos alabando las acciones del gobierno o del propio Luis Abinader con frases del estilo, qué gran labor está haciendo este gobierno, importantes inversiones para mejorar nuestro país, gracias presidente. La República Dominicana está cambiando gracias a nuestro presidente. Bueno, ese tipo de mensaje que normalmente se llama astroturfing. Pero, ¿cuáles fueron las pruebas que tú encontraste para poder demostrar que se trata de cuentas falsas? Bueno, pues la verdad que yo estoy bastante distante, no conozco mucho la política en la República Dominicana, pero me llegó la información que Luis Abinader contrató la misma empresa que contrató Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, para crear miles de bots, cuentas falsas que difundieron fake news, insultos a rivales políticos y mensajes positivos a Guillermo Lasso, así como hacer tendencias positivas a favor de Lasso y negativas contra principalmente Andrés Arauz, que era el candidato corredista. Esta empresa es de Bengo Echea y en su propia web tienen anunciado que trabajan para Lasso y Abinader, además de otros perfiles políticos como Leopoldo López. Bueno, ya sabiendo esta información y habiendo analizando con profundidad qué pasó en Ecuador, sobre todo durante la última campaña electoral, pues ya anticipaba más o menos lo que me encontré. Bueno, tras conocer esto, digamos que me puse a ver un poco las actividades que había en la República Dominicana. Y es verdad que esta empresa, igual como pasó en Ecuador, digamos que no toma muchas precauciones para que sean detectadas estas cuentas falsas. De hecho, si analizamos los comentarios que te estaba comentando anteriormente, más del 95% son mensajes extremadamente positivos y si abrimos esos perfiles podemos darnos cuenta que casi todos son recién creados durante el último año. Todas las imágenes usadas en los perfiles son falsas, son sacadas de otras plataformas, principalmente de Pinterest. Y otra cosa que llama mucho la atención, que entre tanta cuenta del 2022 principalmente encontramos algunas cuentas antiguas del 2009, 2010 o 2011 con los mismos patrones, pero todas ellas comienzan su actividad en 2022. Es decir, tienen como 10 años de vacío y en algunos casos se les olvidó borrar tuits, los primeros tuits del 2010 o 2009, y todos ellos están en lenguas extranjeras, es decir, lenguas que no son el castellano, por lo que además de la creación de cuentas nuevas también compraron, digamos en el mercado negro, cuentas falsas de origen diferente a la República Dominicana. Pero antes de irte, Julián, cuéntanos, porque yo creo que aquí en España no es muy conocido, ¿quién es Luis Abinader? Bueno, pues Luis Abinader, digamos que a pesar de ser presidente de la República Dominicana, es bastante desconocido fuera de su país, pero no hace mucho saltó a titulares de todo el mundo tras hacerse público los Pandora Papers, donde Abinader aparecía junto precisamente a Guillermo Lasso y a Sebastián Piñera como los tres presidentes de América Latina con cuentas en paraísos fiscales, y también aparecían los hermanos de Macri y su asesor Durán Barba, que también lo era de Guillermo Lasso en las últimas elecciones, el director de Atlas Network en América Latina, los ministros de Economía y el director del Banco Central de Brasil, y todos ellos están vinculados a esta red neoliberal Atlas Network de la que tantas veces he hablado. Y aparte, esto no es casualidad, ya que sobre todo en América Latina la principal fuente de difusión de noticias falsas o ataques de odio en redes sociales relacionados con la política pues están protagonizados de manera directa o indirecta por esta red internacional que está financiada por grandes empresas petroleras o familias muy ricas como los Koch o Robert Mercer, que no hay que olvidar que Robert Mercer junto a Steve Bannon crearon Cambridge Analytica, que bueno, no hay falta que explique más sobre qué era Cambridge Analytica, pero en todo caso me gustaría recordar otra vez que todas estas acciones son impunes. Seguimos sin marcos regulatorios ni a nivel nacional ni internacional y aunque sepamos y pillemos con el carrito de los helados quién usa la mentira y los bots para atacar la democracia, sabemos que lo seguirán haciendo de manera impune. Y bueno, por lo menos ese toque de atención de acabar, aunque sean con pequeños pasitos, con la impunidad de las fake news, el odio y los bots en redes sociales. Muchísimas gracias por tu trabajo, Julián. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, llegamos al final del programa y hoy queremos terminar con un tema en ruso que habla sobre la imposibilidad o las dificultades de la disidencia política y también sobre los horrores de la guerra. Nos vemos mañana. Hasta pronto.